Bueno Esteban, vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de Elon Musk, un tipo que está cada vez más presente en la historia y el presente argentino por este gobierno anti-argentino que nos gobierna hoy y que bueno, lo tenemos a Miley ahí, hablando con Elon Musk, pero vos querés traer una de las empresas que es la de los autos eléctricos. Sí, sí, y ayer me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿por qué tanto Elon Musk? ¿Por qué es tan importante? Bueno, no solo es el tipo más rico del mundo, sino que también es como el arquetipo del capitalista exitoso y de lo que deberíamos hacer todos para que nos vaya bien, ¿no? Es la construcción del mito. Incluso es una frase que yo venía usando, el del tecnohéroe, ¿no? Que va mucho más allá de simplemente ser alguien rico, sino que tiene todas las virtudes del héroe del cómic. Y Miley mismo dijo que los empresarios son héroes, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo para seguir analizando en estos personajes qué es lo que representan, cómo funcionan y cómo el capitalismo los premia, ¿sí? Porque obviamente estos tipos tienen incidencia con esas características tan particulares que tienen, gracias a una época en particular. Entonces, por eso me parece que se justifica esta especie de obsesión, no solo obviamente mía y de radiográfica, sino en general de los medios con Elon Musk, muchos celebratorios sorprendidos, porque obviamente la cuenta bancaria que tiene este muchacho llama la atención y justifica cualquier nota. Pero, bueno, vamos a tratar de seguir entendiendo cómo funciona esta lógica. Y muchas veces cuando uno lo criticaba a Elon Musk, te decían, ah, bueno, pero Tesla. Tesla es una empresa automotriz que el tipo inventa de la nada, digamos, nos quiero ver a nosotros tratando de meternos en el... junto con los cocodrilos de las automotrices a tratar de competir prácticamente desde cero y lo hace con los autos eléctricos. Y él venía como muy agrandado, le daba mucha plata y siempre era difícil decir, bueno, ¿será bueno realmente haciendo autos? Bueno, malo no es porque los vendía de alguna manera, el mercado hasta cierto punto le daba la razón, pero siempre es muy difícil saber cuál es la cuota de humo, cuánto de ese personaje que él construye termina funcionando como un marketing que convence a la gente de que conviene comprarse un auto de Tesla. Bueno, hay señales de agotamiento para Tesla. El último reporte de ganancias correspondiente al último trimestre de 2023, la empresa vendió un 1% más, o sea, las ventas crecieron un poco respecto del último trimestre del 2022. Las ganancias netas fueron de 4.438 millones de dólares en un trimestre, lo cual no está nada mal, pero fueron un 23% menos que el año anterior. Es decir, el tipo vendiendo un poquitito más gana mucho menos. Eso es una señal de agotamiento bastante importante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, competencia desde China. En 2011 hubo un video que se viralizó, que circuló mucho, donde a Elon Musk le preguntaban si no le tenía miedo a la competencia china, sobre todo de una empresa que se llama BYD. Y él dijo, se rió, viste, muy canchero como es él, y la mina le pregunta, la periodista le pregunta, bueno, pero ¿por qué te causa gracia? Y dice, ¿vos viste lo que son esos autos? Dice, ellos deberían preocuparse más que nada por no perder el mercado chino donde se estaba tratando de meter Tesla. Bueno, la cuestión es que en el último trimestre del 2023, BYD vendió más autos que Tesla. Por primera vez desplazan del podio a Tesla y lo hacen con un auto mucho más barato. Entonces, también hay otra cuestión. O sea, ya tiene mucha más competencia, por lo cual tiene que vender con precios más bajos, le aumentan los costos operativos y las inversiones para seguir mejorando su auto. ¿Se vendió más, perdón, Esteban, a nivel global o en Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos, no, a nivel global la competencia china. A nivel global la competencia china. Porque justamente, eso es lo otro interesante, Elon Musk dijo que la única forma de competir con los chinos en este momento era con barreras arancelarias. Eso es más que interesante, estos libertarios, que son muy libertarios hasta que viene alguien y les compite. O sea, yo soy libertario mientras soy el más fuerte del mercado. Cuando no soy el más fuerte, digo, bueno, no, paren, vengan a defenderme porque los chinos me ganan. Entonces, ahí Elon Musk salió una vez más, bueno, dijo lo de las barreras arancelarias, y salió una vez más con sus promesas y con su circo, que es el que le venía dando buenos resultados, pero cada vez menos, sobre todo después del desastre que hizo con Twitter. Y uno de los anuncios que hizo fue que para fines de 2025 iba a sacar un auto económico capaz de competir con los chinos. Otra cosa que pasó recientemente es que se estancó, dejó de crecer tan rápidamente la venta de autos eléctricos, otra señal que lo preocupa y que lo excede. Pero además, ya los errores de Musk en Twitter, como te decía, más los que cometen Tesla, están empezando a asustar un poquito a los inversores. Los errores en Tesla vienen desde hace años. Hay un libro que se publicó en 2019 donde cuenta cómo él caprichosamente de golpe decide que hay que cambiar algo de un auto y hay que, digamos, arrancar de nuevo simplemente porque a él no le gusta un diseño o no le gusta algo que los tipos que estudiaron, los ingenieros, los verdaderos ingenieros que saben de autos, le dicen, che, esto no puede ser así, hay que hacer de esta manera. Y él, no, hay que hacerlo de esta otra forma. Errores, por ejemplo, como el insistir con esta cosa marquetinera de los autos que se manejan solos. Ahora, en 2023, tuvo que pedir de vuelta dos millones de autos de gente que compró un modelo que supuestamente tenía la capacidad de manejarse solo y que las entidades reguladoras dijeron, no, esto no está ni en pedo en condiciones de manejarse solo y hay que echarlos para atrás. Justamente el otro día, no con un Tesla, pero con un auto que se manejaba solo en Portland, lo agarró la gente y lo cagó a palos y lo terminó incendiando. Se le subieron arriba y le empezaron a dar con todo. Hay mucha bronca con los autos que se manejan solos porque ha habido accidentes, accidentes estúpidos, autos que arrastran un par de kilómetros a alguien porque obviamente no tienen conciencia de lo que están haciendo. Bueno, otro error fue el del Cybertruck que se estrenó, se presentó finalmente después de como cuatro años de anunciado, que es una mole impresionante de acero inoxidable que hay denuncias de que se oxida para peor, que pesa muchísimo, que tiene un diseño futurista horrible a mi gusto, pero que aparte es tan malo aerodinámicamente que es posible que en Europa no lo aprueben por ineficiente, pero es el modelo que Elon Musk dijo que quería venderse para los cabezas de tacho como él, que les gusta tener una mole, y mostrar la potencia que tienen y consumir una cantidad de electricidad tremenda. La publicidad, que es en lo que mejor le va a Musk, por ejemplo, era una carrera entre este Cybertruck arrastrando un Porsche y compitiendo con otro Porsche y le ganaba, ¿sí? Le ganaba en la publicidad, habría que ver en el momento, pero lo que indicaba una capacidad de aceleración espantosa para este bicho, que por otro lado además lo iba a vender por 39.900 dólares y ahora el modelo más barato, la versión más barata de este modelo sale 69.000 dólares, o sea, otro error no forzado de Elon Musk que sigue acumulando. Bueno, los problemas siguen multiplicándose, para peor, el Wall Street Journal publicó un artículo donde dice que Elon Musk está consumiendo drogas ilegales y que esto lo puede estar afectando en su salud física y mental, sobre todo para un tipo que ya tiene más de 50 años, y bueno, él salió a desmentir esto, a decir que no era cierto. Digo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Bueno, uno de estos tecnohéroes construidos sobre una bola de humo, mucho marketing, una cosa celebratoria de los medios, ¿por qué? Porque es algo que me parece que hay que empezar a investigar, que es estas personas que apelan directamente a las emociones sin demasiado fundamento y que generan oleadas de apoyo muy efímeras, muy poco sostenibles, pero que en concreto funcionan durante un tiempo y producen fenómenos como, bueno, los que conocemos en nuestro país y lo que se está viendo alrededor del mundo. Eso es lo que permite desde esquemas Ponzi, empresas típicas de los criptoactivos, a empresas que parecen funcionar muy bien y que en realidad tienen los pies de barro y cuando tienen que competir en serio a lo largo del tiempo y deja de llegar una cantidad de plata tremenda gracias justamente a ese marketing y esas emociones y ese apoyo popular, hay que ver cuán sustentables son a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, igualmente cuando vos planteás de la competencia con China y el planteo también de industrializar en Estados Unidos una IBE, un Elon Musk que va a estar con Trump, ¿no? Recordemos que es el año electoral en Estados Unidos, no leí, digamos, podemos decir que es una empresa... Te conviene, obviamente. Es un empresario que, bueno, va a respaldar... Yo el otro día te mandaba la nota que le hizo Tucker Carlson a Putin donde en un momento aparece Elon Musk nombrado con el tema de inteligencia artificial y es interesante porque Putin dice, bueno, sí, es muy inteligente, es un gran empresario pero esto en algún momento va a haber que discutir las reglas, ¿no? O sea, lo piensa desde el Estado, Putin, lo cual me parece interesante porque Starlink, bueno, todo lo que viene haciendo Elon Musk es este tecnohéroe que hace lo que se le canta a los quinoxos. Exactamente. Y el problema es que le están dando infraestructura muy clave, o sea, está en control de infraestructura muy clave. Por ejemplo, Starlink. Hay preocupación desde el Pentágono porque muchos de los sistemas de seguridad del ejército de los Estados Unidos dependen de Starlink y cuando Elon Musk bajó una perilla para que no se conecten durante un ataque ucraniano, en un momento que Ucrania quería avanzar y necesitaba la conexión, se las apagó porque él no estaba de acuerdo. Entonces, este capricho con infraestructura tan importante es muy peligroso. Lo mismo pasa, por ejemplo, la mayor red de carga de autos eléctricos es la de Tesla, con lo cual la mayoría de los autos eléctricos están diciendo bueno, usemos el estándar de Tesla porque es el que ya nos ofrece una red de carga de los autos que nos resuelve un problema importante. Bueno, el tipo este quiebra o no lo hace más, bueno, esa infraestructura, ¿quién se va a hacer cargo? ¿La va a tener que comprar el Estado? Y después, con respecto a Biden y Trump, con esto de las barreras arancelarias, Biden continuó con muchas de las barreras arancelarias que había iniciado Trump y eso de alguna manera lo está protegiendo a Tesla dentro de los Estados Unidos. Pero lo que está pasando es que ahora BYD y otras empresas están llevando sus plantas a México para, porque digamos, a través del NAFTA y otros acuerdos, podría ingresar a los Estados Unidos con esos autos más baratos y desplazar a Tesla también del mercado estadounidense. Recordemos que los autos de Tesla son caros, no son autos más o menos funcionales, son autos futuristas, como muy caros, con problemas de diseño que están mostrándose, digamos, Tesla, para que te des una idea, armó un equipo de distracción para toda la gente que reclamaba porque les habían prometido, por ejemplo, que su auto iba a ser 400 kilómetros autónomamente, sin necesitar otra carga y después hacía la mitad en algunos casos. Entonces, digamos, la cantidad de promesas y la cantidad de guita invertida en esos autos, bueno, está demostrando ser muy potente en el comienzo para empezar a vender, pero con el tiempo se va mostrando como humo que le está perjudicando. Problemas en la suspensión, problemas de diseño, que tienen que ver con alguien que dice, no, yo quiero el auto que soñé cuando tenía 10 años y los ingenieros le dicen, no, no, pero esto no es posible en la realidad. Muy lindo tu sueño, pero no, no se puede. Hasta ahora le fue bien, es muy difícil cambiar cuando te estaba yendo bien o cuando sentías que te estaba yendo bien. Ahora estoy leyendo la biografía de Elon Musk, digamos, medio oficial. Es bastante terrible la infancia de este muchacho en África, en Sudáfrica muy violenta y con un padre muy violento, donde, claro, era todo o nada, ¿no? Cada pelea era a sobrevivir o morir. Y bueno, este tipo de personajes son los que premia este sistema. La culpa no es de él, sino de un sistema que lo premia. Excelente. Esteban, te mandamos un fuerte abrazo, amigo, y nos reencontramos la próxima semana. Dale, espero poder ir al estudio. Dale, te esperamos. Un abrazo. Un abrazo. Excelente. Esteban Magnani, entonces, como cada jueves, en Punto de Partida.